Desir Y luz Construye Sube el volumen Es que dale como que esto va al colón Soy latina china como tu smartphone Labio como Lotes Carles Johansson Cuidate que pico como un escorpión Rosa maratona tiene rock'n'roll Yo mando la pista con mi Italian flow Traigo ritmo nuevo como lo Jackson Tengo lo que pide dale baila low Con su hermano Pada ya mandamos el show Tenemos Ferrari Lamborghini bro No te metes a donde hay motores no Lo ganamos todos papi follow low Mi ritmo tóxico Todo lo que tengo es auténtico El strong máximo Sube el volumen Falalo, falalo Dale duro con el dembow Follow-lo, follow-lo, dale duro con el demo Follow-lo, follow-lo, dale duro con el demo Follow-lo, follow-lo, dale duro con el demo Un hostress follower, te gusta mirarme la de like, baby Soy el azúcar en tu café, sube la insulina en tu sangre No acepto regalos, no escucho vocales, no No mandame fotos, no seas ridículo Ritmo tóxico, todo lo que tengo es auténtico Es lo máximo, sube el volumen Follow-lo, follow-lo, dale duro con el demo 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 Solo puede verme a través de un screen Soy la imperatriz, no necesito un king No me gusta para nada, tu bling bling A mí no me importa si tiene cin cin Y a mí me llama que el mismo Dorian Gray Dile al dente, baby, porque no, no way Lucho contra alien every day Sé del mismo año que independes, day Cura enfermedades como un antibiótico Soy la medicina de tu nervio óptico Follow-lo, follow-lo, dale duro con el demo 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 ¡Suscríbete al canal!